Hola amigos, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de... Seguimos en el libro 3, Comportamiento Cristiano, y en este caso vamos a hablar del tema de la moralidad social. Entonces, parece que si Edwitt le va a empezar a dar vuelta al asunto, pero justo lo que creo que quiere hacer es descartar que el tema de lo social es la base del cristianismo, sino que apunta a algo más profundo que es lo religioso. Entonces, por eso yo creo que empieza por este tema de la moral social. Dice, el cristianismo no está proponiendo ninguna moral que no sea la que todos comprendemos. Este tema de tratar a los demás como quieres que te traten, y es algo que más o menos todos podríamos entender en cualquier civilización, que sería la regla de oro, ¿no? Para tratar a los demás, comportarnos entre nosotros. Entonces, dice que eso de tratar de cambiar la moralidad más bien le pertenece a los locos, y más bien lo que el cristianismo, a través de sus maestros, constantemente lo que hace es una tarea de recordarnos, ¿no? Así como recordarnos una tarea que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que de alguna u otra manera no queremos hacer, ¿no? Entonces dice él, así como llevas al caballo para que brinque el cerco que no quiso brincar, o llevas al niño para que aprenda la lección que no quiso aprender, así el cristianismo lo que trata de reiterar todo el tiempo es que debemos tratar a todos los demás, a nuestros semejantes como nos gustaría que nos trataran, con compasión, con misericordia, con bondad, y no tanto como para que nos convirtiéramos en personas o en robots que estuviéramos hasta molestos por hacerlo bueno, ¿no? Que estuviéramos obligados por comportarnos bien con los demás. Entonces, por eso dice él, el cristianismo no es que tenga una agenda política, ni tampoco tiene prisa de explicar, de explicarse a sí mismo, ¿no? No son, digamos, el cristianismo solo es para México del siglo XXI, o para Gran Bretaña del siglo XX, o para ciertas épocas de la vida, sino que el cristianismo tiene una agenda eterna para todas las personas. Entonces, estos preceptos te aplican, ya sea que vivas en las islas más remotas del Pacífico, o vivas en África, o vivas en Asia, y no importa en qué año vivas de la era humana, ¿no? Entonces, lo que dice, nosotros no estudiamos las escrituras para aprender hebreo o griego, sino las estudiamos para aprender a comportarnos, para aprender cómo funciona esta vida, y eso es lo que tratan de explicarte las escrituras. Si es que tú pones de tu disposición, puedes encontrar muchísima, muchísima forma de que le saques más provecho a esta vida y más fruto, ¿no? Entonces, no es objetivo de la iglesia que el clero, que lo que son las personas que están entrenadas para corregirnos, o llevarnos, o guiarnos hacia una vida eterna, no estamos buscando que el clero, además de hacer todas esas cosas, gobierne, ¿no? O que se dedique a, en su tiempo libre, decirnos cómo debe ser la economía. Entonces, lo que dice César Lewis, más bien es que es tarea de los laicos cristianos hacer todas estas cosas. No es como que estamos esperando que alguien del clero escriba obras literarias, sino que son los escritores cristianos los que deben hacer obras literarias, ¿no? Y entonces, de igual manera, necesitamos que los estadistas cristianos participen en la política y que los economistas cristianos hagan teorías económicas donde tenga que ver la aplicación de esta regla de oro de hacer a los demás como quisieras que te hicieran, ¿no? Entonces, igual en la política, eso es lo que nosotros esperaríamos, estos estadistas trabajando en el día a día para que se aplicara esta regla de oro, ¿no? Entonces, lo mismo industriales, empresarios, esos son los que nosotros estamos esperando que es el real gobierno de la iglesia, no que sea un grupo de gente del clero que nos dicte cómo llevar a cabo las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, que el clero se dedique a sus actividades del clero y que los laicos nos dediquemos a aplicar en la vida cotidiana el cristianismo. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo sería una sociedad donde realmente todos fuéramos cristianos? Y él dice, bueno, a ver, por ejemplo, no habría holgazanes porque las escrituras desde el Nuevo Testamento nos dicen que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Por ejemplo, o nos dice que no debería haber gente con altivez de corazón, no debería haber egoístas, no debería haber este, ya saben, estas campañas de marketing donde se exalta ser arrogante o estar por encima de los demás. Entonces, esas cosas no las tendríamos, ¿no? Habría, a lo mejor, productos extremadamente útiles y tecnología muy precisa para conseguir más facilitar la vida y a lo mejor no habría extravagancias, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista liberal. A lo mejor las cosas se compartirían más entre las personas para que a nadie les falte nada y eso ya se parecería un poco al socialismo, ¿no? Entonces, pero por el otro lado se haría como la promoción de todos estos valores familiares, ¿no? Por ejemplo, el tema de... no se publicaría, por ejemplo, el tema de que el sexo podría ser fuera del matrimonio. Y entonces encontraríamos, si entráramos a una sociedad donde fueran todos el cristianismo el que funcionara, porque se supone que esas son las reglas para las que fuimos creados, a lo mejor nos quedaríamos con una sensación extraña porque nosotros nos gustan ciertas cosas del cristianismo y otras cosas no nos gustan, ¿no? Entonces, a lo mejor nos quedaríamos con un sabor de boca de que estamos entrando donde hay gente que es muy ceremonial, a lo mejor habría demasiada alegría, no habría ansiedad, no habría pánico ni miedo porque funcionaría de otra manera y nos pareciera como otro planeta, como un lugar muy extraño para nosotros, que nosotros a lo mejor preferiríamos la vida como la tenemos en este momento, ¿no? Y justo ese es el punto, que querríamos cada uno de nosotros ciertas cosas de una sociedad cristiana y otras cosas no las quisiéramos. Y es lo que hace que no avancemos de esa manera. Entonces, lo que dice C.S. Lewis y pone un ejemplo, ¿no?, de que en la antigüedad y en las escrituras, por ejemplo, los judíos prohibían que se prestara dinero con interés, a lo cual se le llama usura, ¿no? Y se nos había advertido que no lo hiciéramos y él dice, ahora nuestros sistemas económicos dependen de prestar dinero para obtener estos intereses, ¿no? Entonces dice, ese tipo de preguntas yo no la puedo calificar pero para eso necesitamos un economista cristiano para que se ponga a hacer estos análisis de estas teorías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso él dice, no vamos a tener en realidad una sociedad cristiana hasta que todos la desiemos y no la vamos a desear hasta que todos seamos cristianos, ¿no? Y también en otra parte dice, muy interesante, puedo repetir, haz como quieras que hagan contigo hasta ponerme morado, pero no lo voy a llevar a la práctica hasta que ame a mi prójimo como a mí mismo y no puedo hacerlo hasta aprender a amar a Dios y no puedo aprender a amar a Dios hasta que aprenda a obedecerlo. Y entonces por eso dice, muy probablemente, parece que estamos rodeando, pero entonces lo lógico es que nos volteemos a ver al siguiente punto del tema moral, ¿no? porque este tema moral no se va a resolver hasta que no resuelva mi obediencia a Dios. Entonces, este, mejor lo dejo, los dejo aquí con el capítulo de Silvio y se lo hace todavía muchísimo mejor que yo y acuérdense que yo nada más los estoy acompañando para que el capítulo les resulte interesante. Espero estar logrando mi objetivo. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.